Pedome Tortiz amenaza con tola en mano al ministro del interior en televisión nacional Miles de apretones hacemos colas en Willax para ver si nos hacen un casting Lechazo lo agarramos El jurado nacional de elecciones estima que proclamación del topo y hoyo zurdo como presidente de la reputa que lo parió Paso mierda será esta semana Si bien la chulis del litro 100 apelará este estimado, la dueña del quino no tiene cuando apelarse esta Ante esta realidad, el popular Scrapidou de albergue Pedro Castillo Declaró, sigan haciendo la larga que no tengo ministros En pleno mitin fujimorista le pelan el celular a Lourdes Flores Nano Por lo que todos los peruanos estamos hundidos en el terror absoluto Ya que una porno de Lourdes Flores Nano es lo último que necesita el Perú en este bicentenario Y hablando de cochinada La unidad de inteligencia financiera tiró el talán que la semana pasada El titiritero de Castillo, Vladimir Cerrón, intentó retirar más de un millón de maracas nacionales con diente de abuelo Pruebelo sonero como retumbe esa maraca En una agencia del banco Interbank ¿De dónde tiene plata? Esta movida que como tu causa que se cacha a tu hermana No fue para nada caleta Fue hecha por el cachorro de Macuco, Vladimir Cerrón Luego que la procuradora anticorrupción de Junín La Nora Flores Le solicitó a la fiscala Bonnie Bautista Que incluya a la popular fotocopia de Jaime y Vladimir Cerrón En el anticucho de lo dinámico del centro Ya que según la procuradora No dio Acá no vengan a joder su duda de mierda de que ¡Ay! ¿Ya te vendiste a la que? ¡Cofuera chucha a tus mares! Primero me quedo ciego viendo la porno de Lourdes Flores de Nano Resulta evidente Dice la procuradora El grado de sumisión o dependencia de exfuncionarios A las órdenes de Cerrón Que habría permitido destinar parte de la recaudación O efectos ilícitos a solventar o financiar La campaña presidencial de Perú Libre Libre no sospechas 2021 Dijo la procuradora Procura cometerme más Si no reparo de lo que quiere Aclaro nuevamente el palo chupacuete de Cerrón Este palo perucho que intentó retirar el ¡Ya te reconocía mi querido nieto de guayabera sucia! Vladimir Cerrón Como tu viejo cuando se enteró de tu embarazo Cuando estabas en el colegio Quedó congelado Por lo que esto de tus tres patadas puede afirmar desde ahorita Que estamos a días de ver Como Vladimir Cerrón vende el culo en colmena O en puente a tocón Por su parte corre el chisme en Junín Que es el caso de lo dinámico del centro Como tu abuelo el vegetal anda en pañales Ya que presuntamente Según la fiscal Abautista La venta de bebetes chuecos Y la colocación de puestos en el gobierno regional A cambio de un sencillo Una caricia monetaria Solo sería la punta del iceberg El iceberg Para la gente la César Viejo El ojo del cíclope de este gigante de hielo Así que mientras la fiscal la siga con su chamba Habrá que esperar nomás Para ver en qué más están Presuntamente metidos Los dinámicos de centro Ahora resulta que fácil también Vendían hamburguesas de cartón O dog de perro O suspiro bambarén con relleno y cucaracha ¿A qué rica eres esa huevada? Como tu ex Tóxica pero rica Por su parte Por la fuerza popular Siguen gritando ¡Fraude! Sin pruebas ¡Pero fraude! Pero ya aburre hablar de esa huevada Y hablando de huevadas El Congreso de la Reputa que los parió Mientras todo el mundo está concentrado En mentarle la madre Al enauser cocho De esa gastía en el Twitter Aprovechó el pánico Para aprobar una ley Que le pone límite A los fiscales Para la postulación De ser colaboradores eficaces Y así hacer que esta vainilla De estar cantando Para no terminar Con el culo en cana Sea más tranca Que salir de la frenzón Que chuchadillo de la frenzón De la hermanito son Esta huacha Que nuestro padre Donde la patria Le acaba de meter A todos los fiscales Impulsada por el partido Golpista Podemos Perú Por su pólvora Que está más embarrado Que calzoncillo y jeropa Gracias al caso De los gatos De la política Que ya nadie se acuerda Modifica el código Procesal penal Prohibiendo que un fiscal Reciba la declaración De un postulante A colaboradores eficaces Como testigo común O testigo protegido Lo que en peruano significa Que si soplas Para no ir precioso Ya no puedes participar En un juicio como testigo Que no seas pendejo Porque ya me tiraste el dedo Y allá para que chucha Vas a ser testigo Si ya me hiciste la cagada O eres una cosa O eres otra Na que arquero jugador Tan huevón Esto no es pichanga Este proyecto de ley También pone el parche Que máximo un fiscal Tiene cuatro meses Para aprobar A un soplete Como colaboradores eficaces Na que señor juez Me voy a demorar Porque tengo que levantar El secreto bancario El secreto de la comunicación Es el financiero O voy a recibir Colaboración internacional Para confirmar Que este huevera No me está floreando Y Dios no quiera De ahí se me cae el caso Yo si dicho Un fiscal necesita tiempo extra Tiene hasta 60 días De prórroga Gracias a nuestro Padrastro de la patria Si no Fuente Gaska Ah Y también Si van a hablar Con el colaborador eficaces Por favor Su boga tiene que estar presente Si o si ah No vaya a ser Que su plete hable más Y con el abogado presente Aunque sea Ya va a haber el chance Que el abogado le cuente A los demás investigados Que dijo el sapo Es porquería Petar huevón Cutamente Algunos líderes de la bancada Que votaron a favor De este proyecto de ley Tienen un rosario De investigaciones abierta Pero del tamaño De tu abuela Metro 60 Y ni hablemos De nuestro padrastro de la patria Porque varios Se están cagados Gracias a las figuras Del colaborador Y fijas Todo el mundo habla Cuando no quieren Que le rompan el Kiko La bancada Que le han hecho La fea Al poder judicial Son El APP El partido de la mula De Acuña Que le debe varias A la justicia Presuntamente El partido golpista También Acción popular Como no Podemos Perú Por su pólvora Que iba a estar presente Ahora vamos a ver Si los lunas Logran salir con el culo limpio Del caso de los gantes De la política El FREPAP También está metido Que después de tirarse atrás Con la elección Tribunal Constitucional Está cedito A los FREPAP Y apoyan cualquier Conjudez sin leer La conjudez es inventada De nueva constitución Somos Perú Que a quien beneficia Esa huevada Al hiato A su pinocho Que bueno Y el otro invento De partido De banca de porquería Que se llama Descentralización democrática Eso sí El ministerio público Y el ministerio de justicia Están pero asados A sabaches Ya que La aprobación De este proyecto Del congreso De la reputa Que los parió Se caga directamente En la lucha Corrupción Pero que sorpresa Nuestro padrastro De la patria Jodiendo a la ley Y hablando de sorpresas Que como la porno Del lugar de flores No sorprenden a nadie El peaje Aunque si tienen la boca Chueca Imagínate como tendrá El peaje Que nos dejó Luchito Ese batardo Amarillo Castañeda Y las adendas Pendejas Que nos metió La versión peruana De Doña Nieves Susana Villarán Como les dije En un video Del 2017 No pararon De subir Y ahora El contrato pendejo En el que nos metió La mitad Entre Leo Piñero Con este par De alcalde de porquería Ahora Gracias a la incompetencia Del actual Y desaparecido Alcalde de Lima Quiero decir Jo... Jonás Jonatán Muñoz Y Vinci Highways Le cuesta A miles de peruanos 5 maracas Con 90 centavos Para poder atravesar La dichosa Vía expresa Línea María 25 kilómetros De pista Que tiene 11 casetas De peaje Bien plantadas No seas pendejo 11 casetas A ver Tirando pluma Si uno por poder Pasa por toda la caseta Estamos hablando De por lo menos Un aproximado De 64 maracas Con 90 céntimos Por cañaveral de pasiones Puta que buen negocio Para entender Esta vainilla Esta figura Hay que viajar En el tiempo Al 2009 Cuando el ahora Agonizante Lucho Castañeda Aún compartido Porque en ese entonces La marrana siliciosa Aún no le había Coboteado ni mierda Le regala la concesión De línea amarilla A la brasileña OAS Uno de los tantos Tentáculos De Odebrecht En el Perú Y esta le cobra A la chacra de Casta Digo A la municipalidad De Lima Son la misma huevada 570 millones De cocorocos Gringos Por 9 kilómetros Que le faltaba De pista Por lo que estamos hablando De 64 millones De cocorocos Por kilómetro De pista Precio que en terminología Ingenierítica Se conocería como Mangarolina Glazamputa Esta línea amarilla Ya tenía 16 kilómetros Construidos Con sus repetivos Peajes Que en ese entonces De 2009 Eran manejados Por la EMAPE Para los centenial Que nacieron ayer La empresa municipal Administradora De peaje de Lima O sea Que OAS Al concesionar La línea amarilla Gracias a Castañeda Empieza a cobrar peajes En obras que no son suyas Cuando hace tanto rocha A voz de por qué El mudo le está regalando Peajes del tramo Que ni construyeron Los de OAS Castañeda pone En el contrato Que si bien ahora OAS Está que cobra peaje Como pendejo Un porcentaje Va a ir para el mantenimiento De la vía Y obras de carácter Medioambiental Vainilla Que nunca fue así Y ese dilo Oficialmente Nunca se supo Donde chucha quedó En el 2016 En el 2016 Cuando reviente El chupo de Odebrecht Y el peaje Andaba en un aproximado De 4 soles 40 OAS Antes que lo recontracaen Vende su concesión Que tenían desde el 2009 Con la chacra de Castañeda De la municipalidad de Lima A la empresa francesa Vinci Highways El gancho y la vainilla Para que los franceses Se atraquen a comprar Una concesión Tercer mundita Que está siendo investigada En el caso Odebrecht Que ha sido mundialmente Afamado Como el Kiko de tu hermana Es que en el contrato Que OAS Firmó Con el Moodle Y la Chilindrina Se especifica Que en los 11 puntos De peaje Que maneja OAS En esos 11 puntos Anualmente Se aumenta un aprox Del 10% Algo así De 30 ripios anuales Con la excusa De la inflada de dólar A lo que los franceses Al escuchar la oferta Dijeron Uy 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 Y el año pasado Con el peaje A 5 soles Con 70 centavos Cuando los franceses De los pendejos De Vinci Highways Le iban a chantar Su 10% Al peaje Como llevan haciendo Por contrato Desde el año 2016 El Poder Judicial Dijo Para la malo Con chatubare Que cobija No tiene quiñao A lo que los franceses Dijeron Ta huevo con chatubare Quienes mecha Para ir sin polo pigil Pero lo dijeron En francés A lo que el desaparecido Alcalde de Lima Jovier Joao Jolantao Muñoz Es huevera de Muñoz Dijo Chicos Tipo que no se meche Puta Así se rompe el diálogo A lo que los franceses Este año Decidieron De forma unilateral A la gente La César Vallejo Cagándose en todo Subir el pedazo Peaje de acuerdo A su contrato Y a ver Que un chucha Les hace el macho Petahuevón Por lo que ahora El peaje Esta a 5 soles 90 Si es que quiere Transitar por la dichosa Línea amarilla Cagas Y donde esta el mudo Cagas Agonizando Sin partido En un hospital Y la chilenina Cagas En su hi Porque como el cobija Se estaba en el penal Y ella y que Era población vulnerable Porque una de vieja Y la otra de gorda La sacaron De su prisión preventiva Y Muñoz Cagas Porque no anula El contrato Si ya esta Más que confirmado Que es un contrato Corrupto Esto es la figura De la negociación Incompatible Del tráfico De influencia Cagas Ah porque como el no es El alcalde de Lima Entonces no tiene Nací que ver Con el problema Así que atento Pan con Pau Cuando nos toque Elegir al alcalde El próximo año Porque de esta propuesta Se van a chapar Varios pendejos Para intentar capitalizar Tu voto Ese que vende Por un helado Ese Atento mierda Esto se lo explique De tres patadas Cucha Tu madre Me chaqué el pie Si tienes otra duda O consulta Sígueme en mis redes sociales A ver si respondo Porque mi voz Como el cerebro De pedo Está colapsado Esta es parte de cultura Pero vamos a hacer mierda Muchas gracias A todos esos Ologios Ologias Ologias Ya sabes Vuelvete Ologias En estas Tu sexta satánica Cautas Solamente Cinco maracas Dándole clinch Desde una lactose O PC propia O pelada Al botón Unirse Y ya que estás ahí De tacos Te suscribes Pe mierda O que Te pesa la mano Pero ese Peñero Ya bolsillo Como si no hubiese Un mañana Y antes que El próximo gobierno Les expropie Todos sus pedorros Ahorros Porque gracias a ellos Es posible que Este tres patadas Siga llegando A ese par de hojales Tan lindo Que se manejan Y que espero Que próximamente No se cierre Aunque Según el Minza Ya tiró el talan Que para la tercera ola Mínimo esperan Sus 52 mil fríos Así que Si tapas Que te zampen La hoja No tengas miedo Tarao Que con lo motro Que eres Es imposible Que mute Más Escúchelo Más Tengo que ir al hospital Que mi papá Duró un dedo Ya sabés